¿Hiriendo mi felicidad? Me alejo, la petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Me alejo, pero eso de que te olvidé, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo briso ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo briso ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí